¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lalo Vásquez y ahora vamos a explicar en este video la escala mayor diatónica y sus modos. Los modos surgen y están dentro de la escala mayor diatónica. ¿Para qué te sirven los modos? Los modos te sirven para hacer patrones rítmicos, para hacer bases, para aplicar tus técnicas del Funk Slap. De los modos también puedes sacar los acordes diatónicos mayores y menores. Son herramientas que te sirven mucho para tu formación musical. Bueno, vamos a empezar con este tema de la escala mayor diatónica y sus modos. Bueno, aquí tenemos la escala mayor diatónica de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Re, Do. De esta escala mayor diatónica surgen siete modos que están dentro de la escala mayor diatónica. ¿Por qué? Porque el modo dórico, el que sigue, es la misma escala mayor pero empezando en Re y obviamente acabando en Re. Entonces ahí surge una nueva escala, un nuevo modo que se llama el modo dórico en donde se usan cinco trastes. Porque todos los demás modos solamente van a usar cuatro trastes. Este es el único modo en el que tú usas cinco trastes y se convierte en un modo menor. Entonces, es la misma de Do pero empezando en Re y acabando en Re. Entonces vamos a tocar lo de Re que sigue, pues Mi, Fa, Sol, La, Si, Do y Re. Y de una forma descendente igual. Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi y Re. Si se dan cuenta, usé cuatro trastes más el quinto que está sobre la nota de Si. Ahora, el modo frigio es la misma de Do pero empezando en Mi y acabando en Mi. Todas están dentro de la escala mayor de Do. Entonces, es la misma de Do pero empezamos en Mi y acabando en Mi y esta sí usa cuatro trastes. Y así aquí se convierte en un modo menor. Entonces, de Mi que sigue, pues Fa. Luego Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa y Mi. Ok. Ahora, el modo lidio es la misma de Do pero empezando en Fa y acabando en Fa. Y esta también usa cuatro trastes y aquí se forma un modo mayor. Entonces, de Fa que sigue, pues Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Y descendente. Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa. Ok. El modo mixolidio es la misma de Do pero empezando en Sol y acabando en Sol. Entonces, aquí tocamos Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Aquí se convierte un modo mayor. Ok. Ahora, el modo menor natural o el modo eiólico es la misma de Do pero empezando en La y acabando en La. Esto suena así. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Si, La. Ok. El modo locrio es la misma de Do pero empezando en Si y acabando en Si. Entonces, vamos a tocarlo. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Y obviamente llegamos al modo jónico que es la misma escala mayor de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Entonces, si se dan cuenta, todos estos modos están dentro de la escala mayor diatónica. Más adelante veremos en otro video sus aplicaciones. Yo soy Lalo Vázquez y nos vemos en el próximo video.